Una treinta y seis, el candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, fue incapacitado por cuatro días por una fuerte gripa que lo dejó sin voz. Esta mañana tuvo que cancelar un debate radial y también se vería obligado a cancelar un debate en televisión de no lograr una recuperación con el tratamiento que le ordenaron. Al candidato Óscar Iván Zuluaga se le vio notablemente afectado durante su largo recorrido del fin de semana por más de cinco departamentos, donde cerró su campaña en plaza pública para la segunda vuelta presidencial. Yo me siento orgulloso de quienes acompañan mi campaña son los campesinos. El frío en pasto y el calor de los debates terminaron por pasarle cuenta de cobro. Una fuerte gripa que había estado controlando con medicamentos y terapias lo dejó sin voz, al punto que no pudo asistir al debate radial que estaba programado para el día de hoy. Es una gripa mal cuidada, que por estar cumpliendo agenda y no aplazando nada, pues le pasó esto. Un médico domiciliario atendió la urgencia en su residencia del norte de Bogotá y le diagnosticó la analgitis aguda, que requiere reposo total por cuatro días. En esto pueden haber todas las suposiciones, cada uno verá qué piensa. Yo simplemente lo protejo y lo cuido porque sé que es muy importante su salud y cuando uno se enferma no hay nada que hacer. El candidato Zuluaga tenía programado participar en otros dos debates, pero aún no está confirmada su asistencia. Todo dependerá de la evolución de su tratamiento.